Buenas noches a todos los amantes del rugby y bienvenidos al noveno programa de Asturias Oval en Binks. Es viernes, 3 de marzo, y estamos a las puertas de un fin de semana cargado de citas destacadas en el mundo del deporte del rugby en Asturias. La más importante de ellas, seguro, mañana a las 4 de la tarde en el Naranco, el Oviedo recibe al Uribaldea en un partido que tiene que significar el inicio de la remontada si el equipo Carballón no quiere verse en serios apuros de descenso y tiene que suponer su remontada para conseguir mantener la categoría de la división de Norbe. Pero también tenemos el derbi femenino, también el Naranco, pero en este caso el domingo. Tenemos un Janera-Pillier, partido sub-16, sub-14, un montón de citas, como siempre. Pero al margen de lo que son los partidos de competición, en este marzo rugbystico que comienza este fin de semana, tenemos otras novedades. Por ejemplo, la celebración del 50 aniversario de la creación de la sección del rugby del Sporting, el antecesor de lo que hoy es el Gijón Rugby Club. Va a ser uno de los temas destacados de la tertulia de hoy, junto con los Juegos Deportivos Escolares del Principado, que han comenzado la semana pasada, en el que casi 400 jóvenes asturianos están compitiendo en nuestro deporte. Para hablar de esos dos acontecimientos, tenemos con nosotros a dos miembros de sus respectivos equipos organizadores. A mi derecha, Mario Rodríguez, responsable de prensa de la Federación del Rugby del Principado de Asturias, y junto a otros directivos de la misma, organizador de lo que es el torneo de rugby dentro de los Juegos del Principado. Mario, buenas noches y bienvenido a Asturias Oval. Hola, buenas noches, Moncho. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos también con Pablo Díaz, jugador en términos rugbyísticos hasta hace dos días del Gijón Rugby Club, hasta hace dos temporadas, y es también, como decíamos, uno de los miembros del comité organizador de los actos del 50 aniversario del equipo, o de los dos equipos. Bueno, para mí es uno nada más. Para ellos es uno que se celebrarán a partir del próximo día 11. Efectivamente. Buenas noches, bienvenido también. Buenas noches, gracias. Y podemos empezar, ya que he empezado presentando primero a Mario. Este sábado pasado estaban un montón de chavales, 72 partidos, creo recordar, desde sub-8 hasta los 16. Danos un poco las cifras, el resumen en cifras de los Juegos Deportivos de este año. Bueno, pues yo creo que este año estuvieron muy bien los Juegos. Están empezando muy bien, fue la primera jornada. Como tú dijiste al inicio, 400 chicos y chicas jugando, de 37 equipos de toda la región. Y bueno, un montón de partidos que ahora mismo no te sé exactamente decir, pero bueno, se desarrollaron en, déjame pensar, seis campos, me parece que fueron. Y bueno, con los fallos que tienen estas jornadas al iniciar, siendo los organizadores también novatos. Pero bueno, yo creo que en líneas generales estuvo bastante bien y la próxima jornada va a estar mucho mejor todavía. Hay que siempre pulir algún detalle de los que hablaremos ahora. Los niños de todas partes han venido de Navia, que ya debutaron el año pasado dentro del Navia, esa labor que está haciendo Yanjo González ahí en las salas. Este es el único representante que no es del centro de Asturias, pero ya el año pasado debutaron y vuelven a estar ahí con equipos que son, para quien no lo conozca, tanto representando a clubes en sus escuelas como con el nombre de colegios y centros educativos. Sí, hombre, el peso de la competición son colegios. Bueno, no nos vamos a engañar, la mayoría de los colegios son un poco satélites de los clubes, no por nada en especial. Sí, no porque hacen captación en ese centro. Bueno, más que nada porque los clubes son los que tienen la experiencia para enseñar el rugby y, bueno, son los que guían y llevan a los chavales a jugar, pero bueno, representando a sus colegios. Y desde la categoría sub 8, que son chavales muy pequeñitos y ya dándole al balón oval, ¿no? Sí, la verdad que a mí los niños me gusta mucho verlos jugar al rugby y cuanto más pequeños tiene mucha gracia, está muy bien cómo se implican, cómo lo viven, es muy guapo. Porque el rugby es un deporte para todas las edades, porque en los juegos hay, pues eso, desde chavales por debajo de 8 años, pero hasta los muy veteranos siguen jugando y un ejemplo de eso son estos actos de los que hablábamos del 50 aniversario de la creación de la sección de rugby y del Sporting. Ha sido uno de los referentes del rugby asturiano durante muchos años. Desapareció después de la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva y luego sus integrantes, jugadores, técnicos, fundaron el Gijón Rugby Club allá por 1995. Hablaremos luego de la historia del equipo con Pablo, pero cuéntanos un poco en qué va a consistir el programa de actividades que estáis preparando para celebrar el aniversario. Bueno, los actos fundamentalmente van a ser tres, queremos tres, cuatro, digamos. Queremos hacer primeros, participarán el árbitro internacional Alhambra Nievas, que fue elegida mejor árbitro a nivel mundial hace poco, y también la jugadora de la selección española Bertantuna, entre ellas dos van a hacer una charla-coroquio el día 13, creo que es, y a continuación será también un pequeño clinic, digamos, en el campo, todo esto en las mestas. A continuación, el martes también esto se dará a continuación por medio de institutos, habrán, bueno, un poco de promoción del rugby a nivel de institutos y colegios, ellas dos también. Después, el miércoles día 15, vendrá Norman Maxwell, que es un antiguo blog que ahora está de entrenador en Vigo de Recén. Con él haremos, pues, algo similar, también una charla-coroquio, donde está todo el mundo invitado, queremos que sea una charla participativa, que él nos explique un poco todas sus vivencias, que es, pues, bueno, es bonito cuando tienes a un jugador de este nivel poder, pues, preguntarle cosas. ¿Tener un All Black en Gijón? No es muy habitual, no, no es muy habitual. Entonces, pues, bueno, hay que aprovecharnos un poco de que está aquí. Y, a continuación, pues, queremos también hacer algo de campo con los dos equipos, tanto el femenino como el señor masculino. Y luego, por último, remataremos con el día 18, el sábado 18, un torneo, un torneo de veteranos, donde participará, por supuesto, los veteranos del Real Sporting y del Gijón RC, los veteranos del Real Oviedo y el equipo España Classics, que son veteranos antiguos jugadores de la selección española. Ahí estaremos una jornada que esperemos que sea muy entretenida. Intentaremos también, en tercer tiempo, si podemos, enterarnos un poco de cómo están los partidos de las seis naciones. Las seis naciones, claro. Y después continuaremos con una gala-cena en el Llagar de Castillo, pues, bueno, para rematar un poco todas estas celebraciones. ¿Esa celebración la habéis plasmado en un cartel? Este cartel es el que... Aunque estamos viendo imágenes, precisamente, de jugadores del Gijón, le pedimos a nuestra realizadora, Susana, que muestre el cartel que está enseñando. No sé si se ve bien. Estíralo ahí. Este cartel es el que hicimos para la rueda de prensa previa. La rueda de prensa la quisimos hacer en el 2016, la hicimos en diciembre, para que coincidiera. Porque es el año que coincidía. Era el año donde realmente se celebraba el cincuentenario y este fue el cartel que hicimos. Ahora hay un cartel nuevo donde tenemos todos los patrocinadores y lo que pasa es que está en imprenta. No he podido traeroslo para enseñaroslo. A mí, por meter un poco de chica, ¿están contando con la federación o estos de Gijón son independientes? Son un poco autónomos, ¿no? No, no, qué va. Yo creo que ahora los clubes, bueno, siempre, ¿no? Con la federación siempre estuvieron bien, tenemos buena relación, aquí nos conocemos todos. Yo con todos los clubes no tengo ningún problema, con los veteranos menos. Bueno, ellos, sí, sí, cuentan con todo el mundo y cuentan con… En materia de veteranos también estás ahí moviéndote y organizando. Yo estuve, yo organicé más que organizo el tema de veteranos del Oviedo, pero bueno, yo juego con el Oviedo, yo juego con los Renegados, que es un equipo de rugby playa de Gijón, también juego con ellos, juego con Asturias Veteranos, bueno, yo… lo que me quede. Porque la historia de Mario, así como Pablo ha estado jugando ya más en categorías en el Nuevo Eterno, pues eso, hasta hace dos temporadas, Mario tiene una historia curiosa, porque jugaste al rugby, lo dejaste todavía jovencito, pero cuenta, ¿cómo has vuelto? Yo jugué cuatro temporadas en Económicas, yo soy de Económicas, ahí me hice, ahí jugué. Y luego cuando fue la fusión de Cau y Económicas para formar el Oviedo, a mí me coincidió con Asuntos de Trabajo y yo no volví a jugar más. Y bueno, quedó la cosa así un poco, de hecho, bueno, tú lo sabes también, el veterano, yo no sé si es un poco por duelo, cuando dejas de jugar, a veces hasta se apartan mucho, ¿no?, como para no verlo, yo creo que es eso. Y bueno, pasó el tiempo y me dediqué a otros deportes y tal, y luego tuve mis hijos y un día me llegó un hijo mío y me dijo que quería jugar al rugby, sin saber que yo había jugado. Y bueno, total, que al final lo encauzamos para jugar en el Oviedo, entonces yo volví a acercarme al club otra vez y yo como soy una persona que no puedo estar mirando, me gusta hacer, me gusta tal, bueno, pues me empecé a involucrar, ayudé a llevar el tema de prensa del Oviedo y así volví, y volví a jugar con los veteranos, jugué algún partido senior cuando, acuérdate, esas épocas que no había jugadores y tenías que ir al coche a por las botas y jugar. ¿Y cómo se llevó? ¿Cómo se llevó? ¿Te mantenías en forma, no? Bueno, sí, yo siempre, hombre, está mal que lo diga yo, pero yo siempre estuve en forma porque que no hiciera rugby no quería decir que no hiciera otros deportes. Y nada, y ahora con los veteranos y bueno, encantado de la vida. Y ahora además llevando temas de prensa en la Federación Nacional, el equipo de Alberto Periglesias. Sí, sí. ¿Es difícil lidiar con los medios de comunicación? Bueno, iba a decirte, no lo sé, porque no lidias con ellos prácticamente, ¿no? Es un, tienes que, nosotros mandamos las notas y bueno, algún medio las publica, otros no. Bueno, siendo tema federativo es más complicado, cuando era el Oviedo era más fácil, ¿no? Porque bueno, ofreces otra cosa, ¿no? Pero bueno, poco a poco a ver si vamos haciendo que los medios se interesen un poco por, bueno, por el rugby y por las actividades federativas, porque al final somos un poco, yo creo que el reflejo, sobre todo yo siempre te hablo de a nivel de categorías inferiores, ¿eh? Somos más, bueno, somos los que organizamos las competiciones y tal, entonces bueno, por ahí yo por lo menos mi idea es enfocarlo un poco por ahí. Hay que animar siempre, por eso desde Binks estamos apostando por el rugby, pero bueno, pues cada espacio que se conquista en los medios es importante. Eso lo sabrá también ahora Pablo con estos actos del cincuentenario del Sporting, porque bueno, viene gente muy importante. Alhambra Nievas, la mejor árbitro del mundo, estuvo el año pasado precisamente en Gijón, en Las Mestas, dando un clínic. Berta parece que como es de la casa, pues se le da menos importancia, pero esto da una diploma olímpica. Efectivamente. Aparte de estar ahora con las elecciones de Seven y de 15, y luego lo que decías, pues que viene nada menos que un All Black. Vais a pelear también supongo por darle difusión, ¿no? Porque al margen de la celebración interna entre los que lo habéis vivido, pues habrá que aprovechar para... Por supuesto, siempre en todo acto que haces siempre hay un punto de promoción del rugby. Al final es más esa la cuestión que luego lo que es la celebración propiamente dicha del aniversario. Nosotros la verdad que tuvimos suerte, contactamos con una empresa que es PIL Global, porque es por medio de otro veterano, que nos han echado una mano muy grande a la hora de organizar todo esto y de llegar a los medios. De hecho, pues bueno, cuando hicimos la rueda de prensa anunciándolo, y también gracias a que Real Sporting nos echó una mano, nos dejó, nos cedió la sala de prensa del Molinón. Estamos viendo además ahora imágenes de esos equipos de veteranos, ¿no? Bueno, esos no, esos son equipos senior casi todos, alguna foto seguramente... Bueno, de veteranos, sí, equipos senior de cuando no eran veteranos. Hoy en día lo son. Hoy en día veteranos, efectivamente. Con lo cual, bueno, le hemos dado bastante conocimiento a los medios. La verdad que no nos podemos quejar y creemos que va a tener bastante buena acogida los actos que vamos a realizar. Y habéis contactado con muchos jugadores históricos del Sporting. No sé si de la primera época habéis podido... Hay de todo. ...localizar... Hoy en día con... ¿Quién está contigo ahí, digamos, moviendo el tema? Digamos que lo que es moviendo, aparte de esta empresa que nos echa una mano, somos un grupo de cuatro o cinco veteranos. Por ejemplo, Brendan Doyle, Julio Merino, Ramón Matilla... Somos unos cuantos ahí un poco los que agotinamos todo, que al final son todos los veteranos los que están apoyando. Hoy en día con las redes sociales y con los móviles, pues bueno, estamos todos bastante enterados de todo y comunicados. Pero bueno, sí que es verdad que hay veces, sobre todo la parte más antigua de los veteranos del Real Sporting, que es más complicado acceder a ellos. Pero bueno, sí que hemos intentado contactar y creemos que más o menos están todos enterados y se unirán a estos actos. Al margen de lo que son los actos de la semana del 11 al 18 de marzo, podemos adelantar. Se está preparando un libro con la historia del club. Efectivamente, es otra de las cosas que hemos preparado para el aniversario. Nos hubiera gustado acabarlo en tiempo y entregarlo, pero hemos visto que era tanto lo que había que hacer y nos gustaba hacerlo bien, de cualquier manera. Y al final hemos decidido que lo entregaremos cuando veamos que esté bien acabado. Creemos que será una cosa muy buena. Te has empollado ya cómo nació el Sporting. La verdad que no mucho. Lo he intentado, pero es complicado. Hay ciertas cosas que están... Estamos hablando del año 66. Sí, sí, ya ha llovido. Ya ha llovido. Y aparte que hay cosas que no estaban muy claras de cómo fueron los temas. Pero bueno, más o menos lo que es la parte importante sí que sé un poco cómo... ¿Por qué dices que no estaban muy claras? Porque no estaba muy claro cómo se creó. Primero fue... Anteriormente al Real Sporting estaba el Revillagigedo, que lo había creado Lastra. Y de repente parece ser que hubo como unos intereses para que fuera el Real Gijón en aquel momento, que no era el Sporting, el que fundara, el que acogiera ese club. Pero bueno, al final es el Real Sporting del que ha nacido todo esto y el que todos conocemos. Que fue en el 66, como hablábamos antes. En Oviedo, nos hablaba antes Mario del Económicas. También historia viva del rugby en Oviedo, como el CAO. Ahora es el Oviedo-Rugby Club, ahora es el Real Oviedo. Supongo que también lo seguirás, estamos pasando apuros ahí en División de Honor B. Supongo que estarás muy al tanto de la situación del equipo. Sí, bueno, apuros... ¿Qué año no pasamos apuros? Siempre es igual, ¿no? Yo, bueno, esta temporada tenemos ahí cuatro finales. Pero bueno, yo te recuerdo, por si no lo sabes, que la temporada pasada liberamos en la penúltima jornada. O sea, que todavía vamos dos... Bueno, parecía que había dos o tres equipos por debajo, que aunque también hubo una etapa con derrotas, ahora está muy justito. Bueno, el Bilbao ha quedado ahí abajo desde el principio de temporada, pero... Pero bueno, al final son los jugadores los que lo tienen que sacar adelante. Este año, por ejemplo, lo que te digo, quedan cuatro finales, pero los cuatro equipos con los que tenemos que enfrentarnos ya tienen los deberes hechos. Pues con lo cual, con esto no quiero decir, pero bueno, ya no habrá tanta intensidad. Si creo o entiendo que si la intensidad la ponemos nosotros, bueno, tendremos alguna ventaja. Y luego, no nos engañemos, el Oviedo jugando en su casa y con intensidad, bueno, no es agradable para ningún equipo máxime si ya tiene todo el pescado vendido, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, hay que jugar. Supongo tú, como nos contabas, dejaste la Económicas justo cuando empezó la fusión, pero Pablo sí que ahora ha vivido esos duelos históricos entre Sporting y Oviedo, en el que, bueno, había... Tensos, eran duros tensos. Había rivalidad, sí, sí, sí. Por lo general solían ser bastante entretenidos. Porque al principio el Sporting era el equipo de referencia en Asturias, pero luego poco a poco... A mí me tocó justo en los comienzos cuando se estaba dando la vuelta a la tortilla y ya estaba un poco por encima de Oviedo. De hecho, bueno, vi los años, digamos, un poco de clive nuestro y del ascenso de Oviedo a División de Honor y, bueno, un poco de todo. Pero bueno, muy entretenidos, muy entretenidos. ¿Qué creéis los dos que se necesita para volver a esos tiempos? Para tener en categoría nacional un par de equipos asturianos, fuera tres, con el representante Avilés del Belenos, que ha estado también hasta hace nada... Es complicado, es complicado porque no solo es una cuestión de gente que practique el rugby y de que las categorías inferiores vayan dando sus frutos, sino que, por desgracia, para competir en categorías altas hay que tener un apoyo económico. Si no, es muy difícil hoy en día estar ahí. Ya el rugby ya no es un deporte totalmente amateur y si tú quieres competir y tener, sobre todo en los puestos de referencia, esa gente que te sube el nivel, pues tienes que ser a base normalmente de fichajes, a no ser que tengas la suerte que te haya salido uno en la casa. Pero es complicado, es difícil, es difícil. Y más aquí en Asturias con la situación que tenemos actual. Yo supongo que el Oviedo, que está en División de Norbé, lo está comprobando en sus carnes cada día, pero concretamente en la última jornada, contra el Hubo Aparejadores de Burgos, que no sé si es un equipo profesional, pero se le va acercando. Bueno, si eso no es profesional, ya me dirás el que es. Yo para mí es un equipo profesional. Es casi otro, no otro deporte, pero sí otra liga. Yo creo que aquí lo que debemos hacer los clubes, dicho desde mi punto de vista, es trabajar las categorías inferiores, meter los pocos recursos que tengamos o que tengan, porque a veces ya ves que hablo ya, en fomentar la federación. Es lo que propone y queremos. Claro, los estamentos, se necesita más apoyo, se necesitan instalaciones, eso es fundamental. El rugby, yo creo sinceramente, independientemente de la cuestión económica, que es fundamental también y muy importante, si no tenemos instalaciones, no podemos desarrollarlos. Yo estoy convencido, cuando tenga Gijón su campo de césped artificial, cuando lo tenga, bueno, Avilés ya lo tiene, cuando Oviedo, ya veremos, tenga un campo de césped artificial, ahí se va a ver el cambio cuantitativo y de calidad, sobre todo en las categorías inferiores. Hablaremos de eso, de instalaciones, de competiciones como los Juegos del Principado, que retomaremos ahora. Será enseguida, después de la publicidad, vamos ahora a tomar un pequeño refrigerio. Habrán notado que el presentador del programa no tiene la voz en su mejor momento, así que vamos a aprovechar que hoy estamos con agua de cuevas aquí patrocinando nuestro programa para tomar un pequeño refrigerio. Ustedes no se muevan, que en unos segundos estamos de nuevo con ustedes en la segunda parte de Asturias Global. Muy buenas noches de nuevo. Ya estamos aquí para seguir, ya sin más interrupciones hasta el final del programa, con la tertulia del rugby en Asturias, con Asturias Oval. Recordamos que con la participación hoy de Mario Rodríguez, responsable de prensa de la Federación del Rugby del Principado de Asturias y uno de los organizadores del torneo en los Juegos del Principado, y con Pablo Díaz, también miembro del comité organizador de los actos del 50 aniversario de la creación del Sporting del Rugby, y el antecedente del Gijón Rugby Club. Justo antes de la publicidad estábamos hablando con Mario de la profesionalización del rugby, la necesidad de que para competir con esos clubes que tiran de talonario, pues que salga más cantera. Hablabas de los campos de ahí, de los terrenos de juego. En los Juegos del Principado, la Morgal en Llanera se queda pequeña, es bastante. ¿Habría que intentar a lo mejor un cambio de escenario? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, la Morgal en principio es un sitio ideal. Tienes mucho espacio. El problema que tenemos, o que tuvimos esta primera jornada, que queremos saber si entre las partes que pueden hacer algo lo podemos subsanar, queremos concentrar más los campos, para que esté más cerca, para dar más ambiente. Porque ahora los campos en los que están jugando están tan separados unos de otros. Claro, tú date cuenta, había momentos en la Morgal que yo estaba en una mesa en el centro, donde los campos de fútbol, para llevar un poco el control, y miraba para alrededor y decía, bueno, aquí cualquiera que me vea va a decir, este loco, ¿qué hace aquí? Estaban los campos tan desperdigados que a pesar de haber, pues hazte una idea, si son 400 chavales y chavalas y pon que vaya algún padre, puede haber 600 personas. Y ahí no veías a nadie, por la dispersión. Bueno, entonces, a ver si nos echa en principado una mano y pone algo de su parte también la Morgal, para que nos deje presentar y llevar a cabo una reubicación de los campos que tenemos prevista, para poder tenerlo todo más concentrado, incluso hacer una zona para que los padres y los equipos ponen sus tiendas allí, y para hacerlo todo más agrupado, para que sea más atractivo incluso para la prensa, tema de fotos, tal, porque, y bueno, en eso estamos. ¿Y hay receptividad por parte del Principado? Si tienes que darle un toque a tuero, aprovecha ahora que no nos oye nadie, ¿eh? Bueno, hombre, yo creo que sí, que va a haber receptividad, y bueno, y también tiene que ver un poco los gestores y los dirigentes de la Morgal, ¿no? También tienen que… Depende del Principado. Sí, hombre, pero bueno, cada uno en su sitio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que vamos a conseguir por lo menos una mejora sustancial. A lo mejor no la ideal que queríamos nosotros, que en un principio pasaba por la utilización de las categorías más pequeñas, de ocho o diez años, de uno de los campos de fútbol, de césped que hay ahí, que bueno, alguna voz dijo por ahí que, bueno, para que no se estropeara. Bueno, yo creo que el juego que puede desarrollar un niño de ocho años o diez no estropea nada. Hemos hablado ya varias veces en esta tertulia con otros protagonistas y sobre otros escenarios del miedo que tienen los clubes de fútbol a que los del rugby se ve que piensan que son muy grandes y estropean mucho los campos. Sí, no es así. Y menos en categorías inferiores, que están obligados a jugar con multitaco de goma, no hay tracción, no hay melés, no hay nada. Yo creo que porque ande corriendo un chiquillo por ahí no pasa nada. Entonces, no sé si llegaremos a conseguir poder meter esos campos, que sería lo ideal, hacerlo todo en un cogoyín, pero bueno, por lo menos arrimarlo un poco más. Pues hacemos desde aquí un llamamiento a José Ramón Tuero, al director de deportes, que sea, por favor, mira un poquito para el rugby. Si ya no te estamos pidiendo perres, que eso ya se encarga Alberto, el presidente de la federación, pero hombre, los campos que ya están, déjalos usar para el rugby. Que los chavales, si es que además hay padres que tienen hijos en diferentes categorías y no llegan de un campo a otro. No llegan, no llegan. De hecho, uno de los problemas que tuvimos y por el que queremos agrupar más, aparte por la cuestión estética y de compañerismo, es que bueno, por circunstancias siempre podía haber algún atraso en algún partido y tal, y a lo mejor coincidía que tenían que jugar el siguiente partido en la otra punta. Entonces, que si no llegaban y si no le pasaba eso, le pasaba a un árbitro. Bueno, fue la primera vez y bueno, pero yo creo que esta segunda, con la ayuda de Tuero, lo vamos a agrupar y va a quedar espectacular. Este año, los Juegos Deportivos del Principado, el torneo de rugby, va a tener una novedad significativa en su última jornada, en su cierre. Sí, bueno, la idea es cerrar con un torneo de rugby y playa. Bueno, se están barajando varias posibilidades de la zona de juego, pero bueno, todavía no te puedo concretar exactamente en qué playa ni ciudad va a ser, porque bueno, dependemos de otros deportes y de otro tipo de decisiones, pero yo te prometo que en cuanto lo sepamos, el primero en saberlo tú. Aquí hablaremos de eso también, porque las dimensiones y los palos, eso va a ser como... No, el rugby y playa se juega en arena blanda y pues lleva palos también, es otro sistema de juego, se juega con cambios de balonmano, entra y sale la gente, son tiempos de cinco minutos, son, no estoy muy seguro. Bueno, es muy intenso, bueno, es otra forma de jugar. A mí, bueno, después de viejo, me gusta, me gusta jugarlo. Y para los chavales que están disputando los juegos, que son desde sub-8 hasta sub-16, pues ni... Pues sí, pues tú imagínate, mezclas rugby, playa, bueno, los críos encantados de la vida y si encima hace sol, no te cuento nada. Pues ahí a la vera de la playa, en Gijón, estamos con nuestro otro invitado, Pablo Díaz, con ese aniversario del Sporting de Rugby. Tú me decías que ves una continuidad, que aunque no sea, digamos, federativa, entre el Sporting y el Gijón Rugby Club. Para la mayoría de los, sobre todo de la gente de una media edad más o menos más parecida a la mía, es el mismo club. No ha habido... Nunca se cortó, o sea, los que dejamos el último año el Sporting de Gijón, continuamos con el Gijón Rugby Club, quitando unos meses que por temas de papeleos y demás tuvimos que hacer un club puente porque también hubo que solicitar... El Traunt, ¿no? Exactamente, el Traunt. Hubo que solicitar el nombre de Gijón Rugby Club porque era un club que ya existía. Entonces tuvimos que pedir, bueno, que la última directiva que había tenido ese club que nos cediera el nombre y, bueno, temas de papeleos. Pero nunca, fue todo una continuidad, no cambió nada, entonces para mí y para... Creo que la mayoría es el mismo club, no hay distinción. ¿Va a tener el actual Real Sporting de Gijón ese de algún tipo de participación? Sí. Ellos colaboran con nosotros, aunque sí que es verdad que, primero, la Fundación Real Sporting ha empezado ahora, están en un momento que tienen muchos problemas, no han colaborado todo lo que ellos hubieran querido, pero bueno, siempre han estado receptivos, nos han ayudado cuando el tema de la rueda de prensa, ahora supongo que estarán también presentes de alguna manera y con algo colaborarán. Pero bueno, si bien es verdad que el Real Sporting como tal en el 95 ya se desligó completamente de la sección. Supongo que para disgusto de los que haréis sus jugadores. Pues sí, evidentemente nosotros estábamos muy a gusto en aquella situación, aparte que estábamos lógicamente más cómodos. Eso de que te lo organizen todo... Evidentemente ser el Real Sporting es más fácil para todo, a nivel organizativo, a nivel económico, pasamos de ser unos privilegiados a tener que pagarlo todo y organizarlo todo entre nosotros y bueno. Pero bueno, se hizo con gusto y yo creo que se hizo bastante bien, costó, pero se hizo. Hombre, todavía el Gijón Rugby Club celebra entrenamientos en la Escuela de Fútbol de Mareo. Sí, sí, siempre ha habido relación. De hecho, cuando dejamos de ser el Sporting, durante una temporada grande nos lavaban la ropa. Siempre han tenido detalles, o sea, nunca nos han abandonado del todo. Pero bueno, sí, siempre hay un poco de unión todavía. Estamos ligeramente ligados. Y nos da un poco de envidia cuando veis que el Oviedo Rugby llega a un acuerdo con el equipo de fútbol representativo de la ciudad, aunque solo sea para usar su nombre y escudo. Bueno, lógicamente sí que me da envidia y vamos, me encantaría que aquí fuera así. De hecho, cuando tuvimos la rueda de prensa, que estuvo el presidente de la Federación Española, Feijó, hay contactos con los clubes de fútbol para que se vinculen un poco con el rugby. Yo creo que en un futuro no muy lejano algo habrá, algo habrá. Supongo que sí que pueda volver a haber relación. Bueno, el presidente de la Federación Asturiana, no sé si os había comentado algo a su equipo o se le ocurrió aquí, pero dice que quiere ver algún partido de rojo y de primer nivel o en el Carlos Tartiere o en el Molinón. Sería un espaldarazo, ¿no?, para atraer a la afición asturiana. Bueno, sí, vamos a ver, cualquier cosa que nos dé visibilidad es buena. Y bueno, tener un partido de máximo nivel, bueno, pues por supuesto que ayuda. Pero bueno, yo sigo diciendo que el trabajo está, tenemos que hacer los clubes, la federación, y trabajar las categorías inferiores y yo, vamos, mi lucha y mi ilusión es esa, ¿no? Que lleguemos a tener equipos potentes aquí que puedas decir, coño, este chaval conozco lo yo, este es de aquí, este, entiéndeme lo que te quiero decir. No sé si a los chavales que empezaron el sábado pasado a jugar los Juegos del Principado te ha dado tiempo a verlos, porque como dices que estabas entre los dos campos, igual te pillaba lejos, pero has visto lo suficiente para decirnos cómo está el nivel de los más pequeños. Bueno, con mucha ilusión, ese es el nivel que tienen que tener. Es lo importante. No hay otra cosa, que se diviertan, que disfruten, y luego a partir de ahí va llegando el compromiso y las ganas de hacer cosas y eso es lo fundamental. Y yo creo que es la idea de los Juegos Deportivos. Yo lo digo muchas veces en la directiva. Para mí, yo creo que los Juegos Deportivos es la competición más importante para la federación, como federación para promoción. El resto, bueno, está muy bien, pero bueno, las otras ya dependen mucho de los clubes y todo esto. Esto es una competición que sirve de captación también y de dar visibilidad en los colegios, que no ya abandonar un poco la idea del deporte violento del rugby, que se vaya metiendo en los colegios. Bueno, ese yo creo que es el camino. ¿Y qué tiene que hacer la federación cuando llegue esa jornada final de los Juegos, en primavera, en la playa? Ya supongo que algo hay que hacer, si tiene esa importancia que nos acabas de hacer, para conseguir que esos chavales se queden en el rugby. Bueno, eso son los clubes también. Nosotros ponemos toda la ayuda que sea necesaria, de promoción, intentamos en un futuro hacer clínicos, poder fomentar lo que es la práctica del rugby, pero bueno, luego no olvidemos que los beneficiarios son los clubes y también tienen que poner un poco de su parte. Hacer promociones, nosotros podemos darlo a conocer en los colegios y los clubes intentar hablar con los estamentos para que lo puedan llegar a meter en su día como actividad escolar, igual que está el voleibol. Bueno, pero tú con eso lo que consigues es darle una visibilidad y que se normalice su práctica, ¿no? Que no digan, bueno, este guaje mío, esta guaja mía va al rugby, está loco, va a morir por ahí. No, es un deporte como otro cualquiera. Y yo creo que eso es lo fundamental. En esa serie de actividades que Pablo nos reseñaba, con la que se va a celebrar el cincuentenario del Sporting de Rojo y hay alguna dedicada específicamente a los más pequeños, ¿esos clínicos son para todos, es para todas las edades? Digamos que, sobre todo, en el que te decía que van a organizar tanto Alhambra Nievas como Berta García, el que se hace el lunes en la sesión más bien tarde-noche, evidentemente por horario y por todo, está más enfocado a seniors. Bueno, seniors y cualquier otro veterano o cualquier simpatizante. Pero luego están lo que se hace al día siguiente, el martes, que se hace en institutos y colegios, que por supuesto, pues bueno, eso está para promocionar entre los más pequeños el rugby, lógicamente. ¿Está ya cerrado? ¿Pueden apuntarse todavía? Sí, sí, está cerrado porque se hace por mediación de varios colegios. No es algo que se pueda apuntar la gente, sino que se ha contactado con varios colegios. Perdóname, pero no te puedo decir ahora cuáles son porque no lo he hecho yo personalmente y no lo tengo conmigo. Y sé que, bueno, pues eso, se irán ellas a impartir estos cursos, digamos, en estos colegios. Supongo que luego hay que intentar también que esos chavales, pues... Lógicamente, todo esto tiene que tener una continuidad y que lleguen a las escuelas de rugby, claro, si no, no tendría sentido. ¿Qué va a pasar? Hablamos del equipo de la federación. El equipo de la federación, cuando terminan los Juegos del Principado, sigue ahí, lleva menos de un año, pues tiene un mandato de cuatro. ¿Qué vais a hacer del equipo organizador de este cincuentenario cuando terminen los actos programados? Aquí en el rugby, tanto en el Gijón como en cualquier otro club, hacemos todos de todos. Con lo cual, yo, por ejemplo, me van a matar los que están ahora en las categorías inferiores porque yo soy, yo he hecho una mano. Ahora, desde que he empezado con esto, ni me ve el pelo. Tenía que haber estado el otro día en los Juegos Deportivos y no he estado. Con lo cual, en el momento en que se acabe esta organización, pues seguir promocionando, seguir con las escuelas, colaborando con el Real Grupo de Cultura Covadonga también, pues bueno, un poco de todo. Porque esa ha sido, bueno, pues una de las novedades, la apuesta que hace ya un par de años, uno y pico, algo más, sí. Ha hecho el Gijón Rugby para llegar a un acuerdo con una entidad de la tradición y sobre todo del número de socios que es el Grupo Covadonga. Efectivamente. Antiguamente ya ellos ya habían tenido la sección de rugby, con lo cual, Eduardo Palacio fue el que contactó con la anterior directiva del Grupo Cultura Covadonga para volver, pues bueno, retomar todo lo que había anteriormente y empezar poco a poco a ser una sección, que en ese momento todavía no lo era. Colaborábamos en las actividades que hacían, las actividades que tenían por el verano. Pero bueno, ahora ya es otra vez una sección propiamente dicha y yo creo que está funcionando bastante bien y no tardarán en dar sus frutos y que lo notemos. Y compiten los más pequeños con el nombre del grupo y a partir de infantiles, ¿no? Creo que hasta infantiles están en el grupo y a partir de ahí, pues bueno, por lógica, muchos recalan en el Gijón Rugby, que es el que, digamos, colabora. Pero bueno, podría ser en cualquier otro club, no tendría por qué. El Gijón Rugby ha jugado esta temporada la primera Liga Aon Norte. El año pasado, bueno, pues tenían el formato de partidos amistosos, los partidos contra León y Bierzo, que eran los equipos que hoy forman el grupo 3 de esa Liga Aon. Bueno, estáis todavía ahora en ese playoff. Mala perspectiva, ¿no?, después del primer partido contra el Belenos. Pero al margen de lo que pueda pasar en las eliminatorias, ¿cómo ha sido la experiencia? Hombre, el equipo, digamos, el primer equipo, el equipo senior, lleva ya una línea ascendente desde hace unas cuantas temporadas. Nosotros habíamos pasado unas épocas muy malas, con muy poca gente, hubo que tener en un momento dado una fusión incluso con el Belenos para poder competir. Pero bueno, eso ya se ha pasado, se ha mejorado mucho y el equipo está cada vez mejor. Ahora, pues bueno, compite con los que mejor están en esta Liga para llevársela, aunque bueno, en el último partido no han tenido, digamos, no han estado muy finos, no han tenido mucha suerte, o bueno, en fin, por varios motivos han estado un poco lejos, pero bueno, queda el partido de vuelta y veremos lo que puede pasar. Dos partes en este caso eran muy diferentes, la primera, la verdad es que el Belenos le pasó por encima al Gijón y la segunda, pues fue... Sí, una pena al final, porque la diferencia estaba casi un poquito más más corta, que te hubiera dado un poco más de vida para la vuelta, pero bueno, al final se ha quedado ahí un poco largo, pero bueno, nunca se sabe. Y lo que te preguntaba antes, esto de competir contra equipos de Castilla y León, de León en el caso de la fase de grupos, ¿mejora el nivel del rugby asturiano o solo trae gastos de desplazamiento? No, no, yo creo que lo mejora. Aparte que nosotros veníamos, por lo menos es mi manera de verlo, veníamos de una época que estábamos cansados de competir siempre contra los mismos equipos, incluso con tres vueltas, una liga de tres vueltas. Eso al final no mejora nunca el nivel, siempre tienes que intentar ir sumando, ir jugando contra otros equipos y si cuanto más nivel tenga el equipo contra el que tú estás habituado a jugar, más nivel vas a tener tú al final. Yo creo que es una buena idea, yo creo que suma, desde luego. A nivel federativo, esta liga de Castilla y León, bueno, no ha sido fácil su nacimiento. El año pasado, el anterior equipo directivo de la federación no estaba muy a favor. Bueno, ¿ha dado todo el resultado que se esperaba? Bueno, la liga yo creo que da muy buen resultado, que para los equipos es un empuje, como bien decías tú, el tener equipos de más nivel y más equipos hace mejorar a los clubes. Este año, esta próxima temporada, a ver si le damos una vuelta un poquitín a las categorías sub-16 y sub-18 para mejorar la competición, pero yo creo que esto le está dando y que le va a dar más impulso al rugby asturiano. Tú date cuenta que, como se había dicho ahora, había veces que tenías cuatro equipos, jugabas tres vueltas, para el jugador es aburrido, la competición no tenía y en cambio ahora, aunque no sea, vamos a decir, aunque no sea una liga de división de honor B, pero bueno, por lo menos tienes una liga que puede ser más competitiva y poco a poco no es lo mismo jugar una liga aún que una liga regional como la que teníamos antes. Pues era un tema que sin duda abordaremos en muchas otras tertulias. Hoy se nos ha acabado ya el tiempo. Mario Rodríguez, Pablo Díaz, muchísimas gracias por estar aquí y a todos ustedes, como siempre, les esperamos dentro de una semana, viernes a las 22 horas, aquí en BINX, la televisión del deporte. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!